Tenemos aquí unas aceitunas negras, por supuesto, de Jaén, que sirven de base para muchísimos platos. Hemos visto que picaditas pueden estar encima de la pipirrana también. Y bueno, ya sabes que en muchos sitios de Andalucía a la aceituna se le llama oliva. Las negras, estas que tenemos aquí son negras naturales. A ver, oliva o aceituna, pero que es lo mismo, pero... Sí, es que no... Pero se le dan de las dos maneras. Exactamente, oliva y aceituna. Tú dices, dame unas aceitunas, dame unas olivas. Pues ya está, todo el mundo te entiende. Ya sabéis que las de mesa pueden ser verdes o negras. En este caso, las típicas negras de Jaén. A mí me han contado también que hay dos tipos de aceituna negra. Las oxidadas, que han sido sometidas a un proceso de oxidación, alterando un poco sus componentes, para conseguir este color negro. Y luego están las negras naturales, que se recogen en pleno proceso de maduración y algunas veces por eso son de un color como vino, rojizo, oscuro. Rojizo, sí, es verdad. Claro. Entonces, bueno, comidas así tal cual, deliciosas. Lo que está haciendo Julio, que seguro que es uno de estos trucos de cocina... Nada, es una tontería. Pues para hacer una pasta como una pasta de aceituna, las aceitunas, aceite de oliva, un poquito de vinagre y venga, y hacemos una pasta estupenda. Estas están deshuesadas. Estas, sí, claro. Estas están deshuesadas. Hay gente que prefiere las negras porque son igual un poquito más dulces. Sí. Sí. Y con esta pasta, en una buena rebanada de pan, con un poquito de sal gorda... Delicioso. Ya está, delicioso. Muchas veces, además, que te quedan pocas, pues haces esto y ya tienes aquí, pues para poder meter algún plato así, también una ensalada, le metes un poquito de esto y bueno, o para hacer unas tostitas, como he dicho. Así que, mira. Con el vinagre, ¿no? Sí, con vinagre. Vale, podríamos machacarlo un poquito más, pero bueno, no voy a hacer más ruido. Ya tenemos eso, una pasta de aceituna con el aceite y un poquito de vinagre. Pues ya sabéis. Y lo más importante, que las aceitunas en este caso son de Jaén. Venga, y vamos a seguir cocinando.